Muy bien, en la producción general y conducción, quien les habla, Gustavo Luteral, hoy haciéndole un tributo a este gran hombre, gran artista, Facundo Cabral, que hace un año y un día fue asesinado en Guatemala, en un momento que estaba haciendo esas giras que él solía hacer por Latinoamérica, donde era absolutamente reconocido la importancia de Facundo en todo el continente, quizás los argentinos no tengamos conciencia, de los teatros que llenaba, las salas, los conciertos, las giras, era un hombre muy querido porque la palabra de Facundo era universal y nosotros le estamos recordando. La justicia se asoma a la plaza de mayo que se enciende como en los viejos tiempos. ¿Te acordás, pibe? ¿Cómo no me voy a acordar, general? Eran otros tiempos. Todo tiene su tiempo y cada cosa su lugar. Pero siempre cada peronista con su sindicato. Cada sindicato con su huelguista. Cada huelguista con su socialista. Cada socialista con su capitalista. Decida cómo querés que lo haga. Cada capitalista con su empresa. Cada empresario con su psicoanalista. Cada psicoanalista con su psiquiatra. Cada psiquiatra con su terapia. Cada terapia con su religión. Cada religión con su profeta. Cada profeta con su cruz. Cada cruz con su cura. Cada cura con su monja. No sé por qué le llaman cura si es la misma enfermedad. La música del gran Facundo Cabral. Hoy recorriendo completito este ferro Cabral de 1984. Quizás un gran resumen. Quizás el mejor resumen de la acabada obra de Facundo. Porque en un ratito se vendrán aquellos clásicos que intercalaba en este recorrido por estaciones. Luego de la partida que compartimos en principio. Y recién con la estación de la ignorancia. Ya decía las canciones como Huele Bajo, como No soy de aquí ni soy de allá. Estarán en el transcurso de la próxima hora de esta noche de la 11.10. Y por supuesto continuaremos con el testimonio de sus amigos y compañeros de ruta. En este homenaje al cumplirse en el día de ayer un año del asesinato de Facundo en Guatemala. La de la desaparición física. Y que prometimos ayer cuando homenajeamos. Pero con otro contexto. Porque era el cumpleaños de Mercedes. Ayer 9 de julio. Esta fecha que hoy sí estamos rindiéndole homenaje a la memoria del gran Facundo Cabral. Hasta las 24. La noche de la 11.10.